qué pasa permaculturers hoy os traigo el vídeo tour del mes de diciembre como veis ya la estampa es muy diferente a la de los últimos días y en esta ocasión os voy a enseñar no hay tantos progresos voy a empezar como siempre o como el último vídeo tour por el bancal medieval así la vuelta la tenéis más o menos igual que la última vez y podéis observar todos los todos los cambios que han habido le doy la vuelta a la cámara y vamos a por ello bienvenidos a tribu rural empezamos por el bancal medieval que como ya sabéis de otros de los vídeos anteriores estuve preparando este este terreno este de aquí y este de aquí detrás para probar cultivar huerta y tengo que decir que la tierra se ve muy bien pero no tengo nada de lo que sembré y planté anteriormente problema caracoles y babosas todo ha ido germinando pero se lo han ido comiendo y en esta ocasión hoy he pasado por el vivero y ya he preparado aquí unas cuantas lechugas lechugas maravilla y hoja de roble y estos días estuve plantando trasplantando estas cebollas que ahora como por fin ha llegado el frío espero que todo el problema anterior con caracoles y babosas se reduzca mirad por aquí me quedo que esto creo que es una col de bruselas creo que era una col de bruselas todavía está ahí aguantando si aguanto un poquito más será súper dura y por aquí he traído he traído más más lechugas y y un apio que en estos momentos aquí está el apio ese no lo veo como veis ha ido saliendo todo pero se lo han ido comiendo los animalitos y ahora ya pasamos a la zona del bosque comestible los granados ya que de alguna granada por ahí perdida aquí también unas pocas las acelgas siguen su curso ellas solitas las vamos cortando poquito a poco y ellas van sacando más y más aquí queda un cardo con muy poca hoja pero todavía todavía está vamos a ver si aguanta un poquito se está cubriendo todo todo el terreno con las hojas de esta gran morera que tenemos aquí las naranjas también ya se han cosechado casi todas limones por aquí los tréboles también empiezan a hacer su trabajo aportando nitrógeno al terreno y empezamos aquí en este en este caballón de aquí que estuve pues estuve poniendo al final del verano patatas que han ido saliendo nos vemos allí y después aquí los últimos días añadir unos cuantos ajos además algún que otro puerro puerro por aquí empieza a germinar un ajo aquí tenemos una espinaca muy 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 pequeñita brotando patatas patatas y por aquí entre ellas algún ajo que empieza a germinar y por ahí más patatas y aquí en el huertecito pues en las últimas semanas como veis el perejil sigue muy bien el tajete ya probablemente morirá la planta las remolachas que tenemos cuatro que hay una pequeñita bueno aquí está la pequeñita está está recibe menos riego por ahí otra y ahí hay otra las coles lombardas siguen su curso un poco afectadas por por las babosas mirad cómo hay alguna planta una hoja que han empezado a comérsela la ruda y por aquí también he ido poniendo alguna cebolla por aquí tenemos otra que estaba plantada de antes puerros y la verdad es que debido a a qué empecé con el trabajo no le puedo dedicar apenas tiempo y lo estoy dejando también un poquito que era la idea de hacer un cultivo con el método de la permacultura que es un poco dejarla que siga su curso equilibrar el terreno tanto la tierra como como la parte del subsuelo como el aire porque están todos los insectos que abejas crisopas avispas etcétera y poco a poco yo creo que el terreno va ganando va ganando está más rico más más nutrido pero claro el ejercicio de paciencia también es bastante importante lo que os comentaba que no he tenido tiempo es porque todas las hierbas que han ido saliendo alrededor como veis aquí los brócolis han empezado a sacar flor este también y este ya lo coseche la semana pasada y estaba muy muy rico lo que os comentaba que no he tenido tiempo es porque todas las hierbas que han ido saliendo alrededor me costaría bastante ir cortando las una a una pero el objetivo era dejarlo un poco más a su libre albedrío que alcance un equilibrio entre todas ellas porque la mayoría probablemente le van a aportar nutrientes a la tierra y incluso pienso que llega un momento en el que con el equilibrio justo se pueden proteger unas a otras y hoy como he pasado por el vivero cogió también un par de hinojos tenemos uno ahí lo voy a poner uno en este extremo y este en otro extremo y a ver si apunto bien esta tira de la derecha de fuera del bancal tenía los rabanitos que los he ido cosechando casi todos queda alguno por ahí suelto de los cardos que que trasplante en el centro del bancal solamente queda este muy sano que lo tuve que cubrir con plástico pero ahora está muy muy bien yo pienso que que aguantará y donde estaban donde estaban los rabanitos en esta línea de aquí he ido poniendo ajos a ver si localizó alguno por aquí este es uno que está muy grande y hay muchos más aquí hay otro y ahora pasamos a esta línea con las coles donde tenemos bueno los los repollos uno que está bastante bastante bonito mira el tamaño que tiene ya todavía le falta este algo más pequeño por aquí también hay ajos aquí hay otro aquí hay otro ah mirad vamos a sacar este caracol aquí los espárragos empiezan a germinar que yo compré unas garras en marzo creo que fue más o menos febrero y las indicaciones es que tú compras la garra el rizoma la raíz del espárrago y lo debes de trasplantar o no meter bajo tierra trasplante básicamente y durante los dos primeros años se supone que no se debería de cosechar parece ser que también eran unos rizomas bastante no eran jovencitos que ya tenían más tiempo el caso es que yo fui cortándolas en verano porque daban unos espárragos no demasiado gruesos hasta que decidí dejarlo y por aquí están saliendo estos que se ven bastante bastante más grandes las voy a dejar y no las voy a cortar más y un ejemplo de supervivencia esta planta que os decía en vídeos anteriores que la iba a utilizar como planta trampa porque venían todos los bichos yo pienso que como han ido comiéndose los ojos de la planta ha ido ha ido separando las ramas sabemos que cuando cortamos el ojo las ramas que hay alrededor empiezan a crecer y donde había un único ojo después hay 2, 3, 4 o más y como veis está muy muy sana ha aguantado el tirón y voy a intentar dejar alguna de las flores porque visto lo visto lo que parece ser que es la más fuerte de todas para el próximo año tener algunas semillas de esa planta y como veis por aquí ya también hemos empezado a aprovechar todas las hojas de varios nogales que tenemos y moreras para contribuir al acolchado del huerto poco a poco irán descomponiéndose las naranjas ya cosechadas casi todas quedan las que no tenían calibre este espacio a mí cada vez me gusta más para para un invernadero pero en este cuadro habría un buen invernadero de unos 15 metros cuadrados o así aquí aquí están las plantas más plantas de espárrago las esparragueras toda esta zona ha estado cubierta hasta hace poco de plantas de boniato bueno como veis estoy pisando las mismas plantas de boniato las mismas plantas de boniato y sobre ellas deciros que aquí el experimento que tampoco ha sido un experimento provocado pero estas plantas llevan ya unos cuantos años saliendo solas y realizando todo su ciclo menos el de dar boniatos y el secreto está en que nosotros debemos de coger estas ramas que volverán a salir hacia primavera como veis estas se plantaron aquí se trasplantaron se hizo un esqueje a mitad de verano y lo que se debe de hacer es coger una rama cortarla y ponerla en tierra hacia principios del verano y esa planta en cuanto coja raíz y empiece a crecer se supone que la raíz engordará y es el fruto aquí como veis estas de años tras años lo que os quería decir es que de toda esta zona de aquí apenas han salido tres o cuatro boniatos que probablemente sería algún estolón alguna rama que acabaría enterrada en el suelo y y creció tomateras ya muertas todavía todavía queda algún tomate pero esto ya básicamente está para arrancar por aquí tenemos la línea de berenjenas que también está muriéndose los pimientos ya murieron y aquí empecé con un par de líneas de abono verde de habas y por fin estas se las ve muy muy bien vamos por aquí otra mira esta que bonita quizá para el próximo año tendría que que hacer el trasplante hacia el 10 de octubre y haberlas puesto a germinar a finales de septiembre aquí tenemos otra 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 como os decía en otros vídeos por aquí van saliendo de manera salvaje ajos que bueno lo invaden lo invaden todo el nogal ya prácticamente sin hojas ha creado todo un acolchado aquí y aquí tenemos más plantas de habas 2 3 4 y 5 y como ya os enseñé en el vídeo anterior la uva que se suele cosechar más o menos hacia octubre septiembre octubre hay alguna variedad que es un poquito más tardía y como es el caso de esta que es tardía pero que este no está demasiado bien pero mirad que estamos ya a mitad de diciembre y mirad que que racimo más bonito si no lo vamos a consumir en el momento podemos podemos dejarlo en en la misma planta y cortarlo ya veis hasta casi hasta 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 el día de nochevieja se podrían aprovechar para para el día de nochevieja por cierto que esto en otras ocasiones no os lo he enseñado y aquí en esta terracita que mira bueno por allá tenemos el sol mira hacia el sur es donde tengo el semillero y aquí pues todavía me quedan unas cuantas cebollas apio que que estos días ha sufrido ha hecho poniente ha sufrido un poquito de agua y están y están recuperándose un jengibre que lo dejé aquí para ver si brota y por ahí tenemos más cebollas y una espinaca que queda pequeñita como bajo en el huerto que está ahí bajo se me llenaba la la huerta con caracoles babosas decidí tras hacer un trasplante y puse en esta maceta una espinaca está muy bonita y aquí tenemos unos puerros que están juntos después tendré que desechar alguno y no sé si dejaré uno o dos o qué y un geranio y como veis esta zona es una de las que no habíais visto hasta ahora ahora ya la conocéis yo poco a poco voy sacando de estos semilleros y los voy poniendo poniendo de manera un poco caótica en la huerta bueno espero que os haya gustado el videotour del mes de diciembre y soy Pablo esto es Triburural y nos vemos en próximos vídeos salud y permacultura